Walter Wilfredo Bonifacio Torres regresaba de realizar un viaje en su picape sobre la calle del Cantón o Sitio del municipio de Tamanique cuando varios sujetos, fuertemente armados, lo interceptaron y sin mediar palabras, abrieron fuego en su contra. La víctima se conducía en su vehículo hacia la población de acá de Tamanique y fue interceptado por unos sujetos y posteriormente él retrocede su vehículo ya lesionado y como ustedes pueden apreciar el vehículo se encuentra a un lado de un paredón de acá de la carretera y es ahí donde los sujetos proceden a asestarle otros disparos más. La víctima tenía 38 años y era hermano de un agente de la Policía Nacional Civil, por lo que las autoridades no descartan que este pudo ser el móvil del ataque. Hay investigaciones que se han hecho en el lugar que probablemente sea familiar de un agente de la cooperación policial. Eso es lo que se está investigando ahorita, posiblemente sea cierto de que pertenezca o sea familiar de una institución. El lugar es de difícil acceso y sin ninguna iluminación, por lo que no hay testigo de lo ocurrido. Probablemente él pudo haber sido amenazado por grupos de pandillas de aquel lugar o traiéndole de delincuencia que existe aquí en esta población. No es la primera vez que familiares de agentes policiales son atacados por grupos delincuenciales, los cuales los han convertido en blancos para sus atentados, por lo que los miembros policiales esperan que haya medidas de seguridad de parte del Estado para los seres a quienes dejan cuando salen a cumplir su misión. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar.